Este hombre, Fidel Castro Ruz, habría de ser definitivo para Cuba y los cubanos. Las condiciones históricas reinantes en la Grande de las Antillas a finales de los cincuentas permitieron a Castro echar raíces con su movimiento e ideología que han perdurado por décadas. Fidel es el gobernante vivo que más años ha estado en el poder, 43. En este lapso, Cuba ha pasado de ser un país de inmigrantes a un país de emigrantes. Un 20% de la población cubana vive en el extranjero, a pesar de las restricciones a la libertad de emigración. Esta y muchas contradicciones forman parte de la, digamos, personalidad del país caribeño. Tiene grandes exponentes de las artes, la ciencia, la literatura, la medicina, la administración y los negocios. Pero no existe en su suelo una plataforma para su desarrollo que se traduzca en beneficio de su propia gente. Cuba fue el último país latinoamericano en independizarse de España, aunque fue el primero en realidad que pisó Cristóbal Colón. Es además el último reducto no asiático del marxismo-leninismo en este siglo XXI. En Cuba se asentaron durante sus primeras décadas de vida independiente gobiernos que formaron una estela de fracasos políticos. Pero el fenómeno Fidel Castro debe analizarse con puntualidad. Creo que Fidel Castro en América Latina fue visto como un símbolo de la justicia y de su lucha contra la injusticia. Y fue visto también como un símbolo de la dignidad latinoamericana. Es una figura sin duda mítica, legendaria, quizá el personaje vivo más importante del siglo XX de América Latina, con logros impresionantes en un país asediado por el bloco norteamericano en términos de salud, educación, pero incapaz de haber emprendido este proceso de cambio que era indispensable. En ese sentido creo que él mismo se ha ido aislando cada vez más. Pues sí, es una persona todopoderosa. La terrible idea del poder con todo el peso que implica está personificada en Fidel Castro desde hace más de 40 años. Aún así, con tantas voces, con cuantos análisis sobre la personalidad de Fidel, ha permanecido ahí, en La Habana. Mientras que por la sede del gobierno al que combate, la Casa Blanca, ha pasado a una decena de presidentes. Y él sigue tan campante. No veo una expresión definitiva de que hayan movimientos políticos de oposición organizados a nivel nacional dentro de Cuba. Sí hay disidentes, sí hay presos políticos, sí hay falta de derechos civiles en Cuba, pero todavía no he visto que haya un movimiento de oposición con suficiente fuerza para crear cambios sustanciales dentro de Cuba en este momento. Durante los años de convulsión que en los 60s y 70s rodeaban a los países de Latinoamérica especialmente, la figura de Fidel Castro se fue consolidando. Había salido airoso de una intentona de golpe por parte del exilio en Bahía de Cochinos y obtuvo un sonado triunfo político tras la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A todo esto, México, país que siempre apoyó en los foros internacionales al gobierno castrista, tenía para Fidel una significación especial. México es el país predominante en la orientación política internacional de América Latina. En la nación más grande, de historia más sólida, por su proximidad a los Estados Unidos, una nación mucho más respetada, incluso temida por algunos. México ha sido el refugio de todos los perseguidos políticos de la izquierda de América Latina. Es una nación que tenía una doble política. Hacia adentro era una política totalmente inaceptable, un continuismo político lleno de corrupción que representaba el PRI. Y sin embargo, hacia afuera, con la doctrina estrada y con la conducta y la pericia diplomática de los ministros de Estado mexicanos, era una nación más respetada y considerada. Cuando México fue la única nación que no rompió con Rémenes, como a pesar de que la OEA lo había ordenado colectivamente, México salvó a Castro del desastre. Bueno, yo creo que nosotros teníamos mucho de qué enorgullecernos en cuanto a la política exterior. Nosotros tuvimos a Luis Padilla Nervo, tuvimos a Jorge Castañeda, papá, tuvimos a don Manuel Tello. Entonces teníamos una política exterior envidiable, envidiable para toda América Latina, porque nos manteníamos de veras independientes frente a los Estados Unidos, al menos en nuestra política exterior. A mí me parece que es una democracia, y una democracia amplia, como la de México. Una democracia, la democracia más importante de Centro y Suramérica. La república democrática más vieja de Latinoamérica. Cuando uno le ofende al presidente, aunque uno no ha votado por ese presidente, ofende a la nación. Y eso es lo que hizo Fidel Castro. Y me parece que después del tiempo se dan cuenta a los mexicanos que a este señor no se le puede ayudar, ni sus amigos. Castro se ha quedado aislado. La América Latina que él tiene, la izquierda que le queda, una izquierda amistina, que no tiene ninguna resonancia. Y desde luego con la cual no puede reponer el prestigio que le quita México al apartarse de su lado. Independientemente de lo que pensemos de Castro, estemos o no de acuerdo con él, nuestra política exterior era impecable y por desgracia ahora ya no lo es. Yo creo que México ya está cambiando en su política exterior. Y la verdad que aunque hay muchas personas que critican al canciller Jorge Castañeda, no se dan cuenta que ellos votaron por un cambio y parece que quieren un cambio sin cambio. Él es el primero que se ha atrevido a realmente realizar cambios en la política exterior. Yo creo que está tratando de elevar a México a otro nivel en el que México sí da opiniones y sí toma posturas. Cuba como ha estado, o ellos consideran, el gobierno de Cuba que está en un estado de guerra, como lo pudiera manifestar el embargo con los Estados Unidos, considera que cualquier salida de la política tradicional mexicana que se acerque, aunque sea de impercepción nada más, a la política de los Estados Unidos crea también un diferéndum importante para Cuba con México. El tiempo transcurre y se avecinan los grandes cambios de fin de milenio mientras Fidel Castro permanece.